Muy buenas tardes amigos, aquí voy a pintar este, aquí donde ya voy a empezar acá, ahorita a partir de aquí ya le llevo una pintadita ya, ya abrí ahí donde le di la pintada, aquí, así, ok, miren así tiene que quedar todo este Todo este aquí ya está, ahí está amigos, ahora ahí se ve donde va la pintura ahí, todo este falta pintar, todo acá, todo este, todo aquí, ahí está bien amigos, todo este falta pintar, todo este, todo lo que es el cielo, todo lo aquí Todo aquí se va a pintar, este aquí, todo este, todo aquí, todo este se va a pintar aquí amigos Ahí continuamos Entonces este aquí así, vamos a pintar este aquí, ahí abría donde se pintó, ahí se ve hasta donde viene la pintura amigos, acompáñenme Bueno, bueno, así ya quedó este cuarto, aquí este de garage, así ya quedó bien pintado, así ya quedó todo Ahí está todo ya, miren nomás Miren lo que es el cielo, todo, miren, así quedó Ya se ve bien ahora Nada más falta que se seque todo Ahí está amigos Así quedó este trabajo Por hoy Así quedó todo Así quedó todo Así quedó todo Así quedó todo Ahí quedó todo ya Ahí quedó Ahí quedó todo Listo amigos, saludos Hoppare Adiós Coat Adiós Que Nos vemos Gracias.